Hoy día de lluvia, hoy día de lluvia, hoy día de lluvia, la gente en casa, tiempo de salir, poco a poco el agua se para, y florezan las flores, hoy día de lluvia, hoy día de lluvia, en jardines y en los balcones, es lo más bonito de la primavera, hoy día de lluvia, hoy día de lluvia, hoy día de lluvia, el día de lluvia, De lluvia, el día de lluvia, el día de lluvia, el día de lluvia Las calles que corren, vienas de agua Hay dos niños jugando en la plaza En la plaza del pueblo, llenándose de agua y de barro Cuando de pronto llega la lluvia, se vende los campos En la plaza del pueblo, llenándose de agua y de barro En la plaza del pueblo, llenándose de agua y de barro